Estamos escuchando aquí Sanchao, una recomendación de Chucho Flores para Super 98.1. Estamos platicando sobre las frases clásicas de madres, las frases clásicas que nuestras mamás nos aplicaban a la hora de hablar con nosotros, de esas frases que nos tramaban, porque me decían a Yaya, a través de Super Clásicos en el 98.1, es que no es cierto, las madres prevenimos. No, yo le decía, no, las mamás son bien, ¿cómo decirlo? Si nos anticipan, Humbertito, a la hora de, te va a pasar esto, te pasa, güey, la neta. No, psicología. Sí, hijo. Dice Ray, manda un saludo para Marco del Centro de Cuautla, abrazos grandes a toda la gente. Hoy les voy a pedir apoyo, ahorita lo manejo esto con muchísimo gusto, de manera específica. Específica, te doy tres, dice por aquel agus, te doy tres y comienza uno, dos, dos y media, güey, eso daba miedo, las frases de mamá. Dice por acá, eh, Ray, de esas de, vas a ver cuando llegue tu papá, uh, toma. O vas a ver llegando a la casa. Frases de mamá, dice por acá, eh, eh, y si yo no encuentro, ¿qué te hago? Uh, ¿sabes cuál? ¿Estás tonto o qué? Dice por acá, buen día, Ray, dile a Humberto que lo amo y que me envíe su número. Otra vez, ya se ha tardado. Yo me lo traigo a mi casa, ven por él, pues, o sea, ven por él, a ver, ven por él, a ver, ya, ya, márcanos al treinta y uno, cuarenta y uno, noventa y ocho, uno, a ver si de veras. La yaya está muy aquí, muy defensora. ¿De las madres? Sí, de las madres y no cree que, si es esta situación en donde las mamás, pues, obviamente, te van anticipando. Por ejemplo, la frase de, llegando a la casa. Llegando a la casa. A ver, bueno, ponle el fondo de mujer causa de la vida. Bueno, bueno. Bueno. ¿Quién habla? Axel. ¿Qué pasó, mi Axel? Te oigo sufrido, hijo, permíteme tantito. Ah, el COVID. ¿Qué? El COVID. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué, qué, 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 ya se fue esto. Señores, entonces les estamos pidiendo frases de mamás. Llegando a la casa, vas a ver. Dame una, por favor, Humberto. Frases, dice por acá. No te va a doler. No te va a doler. Cuando vas al doctor, ¿no? Híjole. Dice por acá. Más es un piquitito. No te voy a pegar. Si tus amigos se avientan, ¿tú te avientas? Esa es muy buena. También como sufrir. Hay de mamás a mamás. Por eso, ya, ya, márcanos. Dinos tus tres frases clásicas, ya, ya. Estamos hablando de frases de madres en esta mañana. Frases de mamás que nos han traumado. Solamente no te dicen nada y se te quedan viendo. ¿Vienes o voy por ti? Ah. ¿Vienes de rodillas o qué? A ver. A ver. A ver. ¿Cómo pa' tomar no eres menso? Ay. Bueno. Ya ahorita hay uno que... Cállate mejor, Humberto. Te sangró la boca. O sea. Si no lava los trastes. No, se te acabó el fondo, güey. Te estoy diciendo. Ay, se acabó. No le bucle. Dice por acá. ¿Te comportas? ¿O te comporto? Ay, qué fuerte. Esa la mandó la Yaya, ¿eh? La Yaya se ve que es tirana. Tiranita. Déjame acomodar aquí. Estamos por Facebook, señores. Estamos por Facebook. Por si nos quieren ver en este momento, estamos por Facebook. Nunca le he dicho nada a mi hija, ¿no? Entonces, o sea, Candil de la Calle, Oscuridad de su Casa. Esa también es muy buena. Ándale. Dice por acá. ¿Qué? ¿Te manda solo? Ah, es muy buena. No te paras hasta que no te lo termines. Ah. Por eso hay niños gordos. Sí. Por eso. Vean a este muchacho y tienen el ejemplo. Véanlo. Es que no me paro. No se para hasta que no se lo acabó. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a la línea. Bueno. Hola. ¿Quién habla? Melisa. ¿Qué pasó, Melisa? A ver, dame frases de madre. Ah, te voy a dar uno para que llores por algo. Dice cuando... Ah. Te voy a dar. Llores con provecho. Exacto. Uh. O, por ejemplo, yo en mi caso, si lloras te doy otro. Ah. Uh. Oye, y ese la tenemos que complementar con el... Te voy a dar uno para que llores a de veras. Exacto. Híjole. Es que lo exageran. ¿Quiénes exageran? Los niños. Los chamanos. Sí, ¿verdad? Sí. Hay que ser fuerte ahorita ya porque... Sí, ¿verdad? Sí están muy echados a perder ya los chamacos, ¿verdad? Sí, hacen drama por todo. Vele, Humberto. No quieren hacer las tareas, no quieren ayudar con la casa, no quieren que todos les demos, entonces no. Qué bárbaro. Así no se puede. Qué bárbaro. Muchas gracias, Melissa. Te agradecemos mucho. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Cuando íbamos a alguna fiesta de visita, la frase que decía, no te voy a decir nada, cuando sientas. Híjole, esa era la mirada. No, simplemente te pellizcaba. No, espérate, y la mirada así de... Y te sentabas y no te parabas. Tomala, perro. Como cuando te quieren dar un chanclazo y le dices... Y te dicen, si corres te va peor. Pues, ¿qué quieren las mamás que nos acomodemos? Por aquel que te da el chanclazo y dice, no me dolió, no me dolió. Y ahí está, Durri, 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 Durri. Dándote hasta que te duela. Ándale. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Ven. Aquí. Aquí. Aquí, Humberto. Aquí no es restaurante ni hotel. ¿Qué hubo? Ándale. Híjole. Vamos con otra llamada a este momento de desahogo. ¿Eh? Cuando nos pasa algo y dicen, ¿quién te manda, güey? Yo te dije que esa mujer era mala, ¿eh? Bueno. Bueno. Buenos días. ¿Con quién digo el gusto? Otro vez, Omar. Hola, Omar. Dinos otra frase, por favor. Otra frase es cuando te mandan a la tienda a comprar algo. Sí. Les dices, y si no hay, tiene que haber. Exactamente. Yo tenía que recordar. Ya va uno espantado y tiene que conseguir uno porque tiene que haber. Me duele muchísimo, Omar. Me interniza el corazón tus declaraciones. Gracias, Omar. Yo toda la colombia estaba buscando. Lo bueno es que el Omar está trabajando. Imagínate, estuviera haciendo següeyla. Dice, le voy a decir a tu papá, vas a ver. Joder, qué feo. ¿Crees que estoy pintada? ¿O qué? Cuando muera, no quiero que derrames ninguna lágrima. Me vas a ver tendida. Me vas a ver tendida. Y ahí vas a valorar que tenías madre, perro. Mira, esta frase. ¿Cuándo iban a pensar las mamás que esta frase se iba a volver realidad? Que te mantenga el gobierno. Y sí, güey, sí los mantiene el gobierno, güey. ¿Ah, sí? Así, o sea, los ninis. Sí los mantiene el gobierno, güey. Mira, sí se volvió realidad esa. Una frase profética. Vamos a ver esta. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal cuando te dicen, esto me va a doler más a mí que a ti? Estamos hablando de las frases de las mamás. Aquí a través en Super 98.1 para que nos las compartan. A través de 777-206-3544, que es el WhatsApp de Super. Estamos al aire en estos momentos. ¿Quién te sigue esas chicas de groserías? Te voy a pegar, hijo de la chica. Eso decían las mamás, güey. ¿Quién te sigue esas groserías, hijo de total? Te voy a lavar la boca con jabón. También decía mi mamá, voy a comprar huevos. Y si rompes uno, se te va a aparecer Judas. Hijo, qué fuerte. Dice, mi mamá dice. Pero ahora que me muera, hijos de su madre. No van a chillar. Van a bramar, cabrón. Pues pásame el tuyo, dice. Cuando te avientan la chancla. Y no te dan ni te dicen. Pásame la chancla. Y se la tenías que pasar. Y tú dices. Pero me vas a pegar. Y te dicen. No. Solo pásamela y toma. Qué bárbaros. Pero no sé qué decir. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Salomón. ¿Qué pasó, Salomón? Danos tu frase. De desahogo que te decía tu mamá, hijo. Por favor. Espérate nada más que llegue tu papá. No más. Esa es muy buena. Gracias, Salomón. Vale, que estáis bien. Adiós. Adiós. No sé qué va a ser de ti el día de mañana. Trabaja con Omar también, creo que es Salomón. Sí, sí, verdad. Son como sonideros. Estos güeyes son como el pinturas. Yo no sé qué va a ser de ti el día de mañana. El día que yo no esté. Yo sé. Me preocupas mucho porque eres un perfecto inútil, hijo de la chica. Igualito tu padre. La clásica. Cuando me aventaba la chancla y me decías. Me la traes de regreso. No vas. Y punto. Se acabó. It's over. Vuelveme. Me volteas los ojos y te los enderezo, chica. ¡Bazo! Bueno. Bueno, otra vez. Este güey es el dueño, ¿verdad? Porque se ha empleado y lo hubieran corrido. Y lo hubiera corrido. Es mi negocio. A ver, Omar. Dinos otra frase, por favor. Hubo una en la que no me pegó y me dio risa porque le contesté. Ajá. Me dijo, no sé qué vas a hacer cuando me muera. Y que le respondo, huérbano. ¿Te lo tengo en el corazón? Tienes razón. Gracias, mamá. Ya no te quitamos más tu tiempo, güey. Ándale. Si tú te dejas y te vuelven a pegar en la escuela, yo voy a ser la que te ponga en tu madre. ¡Mamoso! Te pego porque te quiero. Porque te quiero. Te amo, güey. No me quieras. O la clásica. Mamá, mamá. Saqué diez. ¿Y qué? ¿Quieres que te premie? Es tu responsabilidad. ¿Quieres que te haga un mole? Es tu responsabilidad. No mientas, Humberto. Porque cuando tú haces, ya vengo. Y no me tuerzas la boca. Dime otra. A ver, dice. Es ahorita. ¿Ahorita? Es ahorita. ¿Ahorita es ahorita? Dice por acá. Dice por acá. Es que hay tantas... Ustedes creen que tienen sirvienta, ¿verdad? Creen que tienen sirvienta. Qué fuerte esa frase. Dice por acá. ¿Por qué, mamá? Porque lo digo yo. ¿Qué va a hacer el día de mañana si ni un huevo te sabes hacer? Bueno, hace cada rato me lo dicen. Dice la yaya. Las mamas son unas tiranas. Pues yo no lo estoy diciendo. Estáis en el auditorio. Llegando a la casa. Llegando. Vas a ver. Es que tú asborotaste, yaya, la neta. Sí, híjole. Buenos días, Ray. Echen la culpa, yaya. Aquí hay algunas frases. Sigue torciendo los ojos y ahorita te los enderezo. Cuando tengas tus hijos me vas a entender. Tuérceme la boca. Lúcete. Lúcete ahorita que hay visitas. Lúcete. Pero llegando a la casa. Nalgas te van a faltar. Deja que se vayan. Ahorita que se vayan. Deja que se vayan. Cuando te manda a buscar algo, le dices, no está allí, ya te dice. Y si le encuentro, ¿qué te hago? Cuando te arraña y te da risa, dice, esas risas van a ser llantos, perro. Dice, mi mamá nos decía, aprende a barrer, aprende a trapear, a lavarte tu ropita, porque no vaya a ser que te vayas a casar con una vieja que no sepa ni planchar, y no vas ni a tragar, perro. Uy, el señorito anda de novio y ni calzones se sabe lavar. A ver. Hola, Ray, buen día. La que me traumó es esa frase de, síguele, síguele, al fin que ya sabes cómo te va. Ay, hija, qué trauma. Vaya, hasta que te acordaste que tienes madre. Ah. Con tus hijos vas a pagar la que me has hecho, perro. Y el peor del caso es que lo pagan. Dice la yaya, te voy a enviar una chancla de esas que usan los japoneses. Ay, ya, ya, mejor ni le muevas. Ya. Sigue rezoncando y te voy a romper el hocico de un fregadazo, perro. Dice por acá, te pego porque te quiero. Buen día. Es lo que dice. Ya con esta cerramos, ¿sí? Vámonos al corte, Humberto, porque ¿sabes qué? Tú no te mandas solo. Muchas gracias a todos por haber compartido este momento de desahogo con las frases con las que mamá nos ha traumado. Porque madre, madre solo hay una. Y madre, es como uno se la pasa escuchando Super 98 FM. Cuando te pegaban por frase, ándale, güey. ¡Qué te calles! ¡Vamos al corte! ¡Más clásicos!